Y hablábamos recién con nuestro analista político, con el querido Hugo Grimaldi, que el futuro del DNU en algún punto era incierto y que en algún punto también estaba medio librado a la suerte de lo que pueda ocurrir en diputados. Y justamente lo que puede ocurrir en la Cámara Baja, decíamos, es hoy un misterio. Si uno hace una primera mirada a lo que pueda llegar a ocurrir, una primera mirada obviamente superficial, como toda primera aproximación, puede proyectar que en algún punto pueda suceder lo mismo en diputados que le ocurrió en el Senado. Es una conjetura, pueden pasar muchas cosas, allí estará Martín Menem haciendo gala de su apellido para generar alguna cuestión, algunos movimientos en diputados. Pero para hablar de esto y también para hablar de la actualidad y para que nos cuente un poco cómo ve la actualidad del país desde su mirada, estamos conectados con Pablo Servi, que es diputado de la Nación por Neuquén, diputado de la Unión Cívica Radical. Pablo, es un placer saludarte, Raúl Blasquez es mi nombre, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Raúl y a toda la gente. Un placer que estés del otro lado. ¿Cómo estás viviendo? Porque bueno, se acerca a diputados la posibilidad, si bien puedo hacerlo cuando quiera, se acerca a la posibilidad de que el DNU llegue a las responsabilidades de la Cámara Baja. ¿Cómo estás viviendo, primero, la situación política y, segundo, estrictamente con esto que ha sucedido con el retraso en el Senado del DNU? Sí, la verdad que viéndolo con preocupación, de alguna manera, porque era esperable el resultado, sobre todo que el Senado tiene una composición donde Unión por la Paz que tiene 33 senadores sobre ese pensamiento, entonces tiene un peso importante a la hora de la discusión que en diputados creo que la composición es un poco distinta en la cantidad de bancas o en el porcentaje que tienen las distintas fuerzas, pero fuera de eso es una señal importante para el Gobierno Nacional que de alguna manera pone muchas expectativas en que siga funcionando el DNU, que continúe y que sea vigente, y en la ley base, que también ayer comenzó a circular algún borrador que también se nos va a venir a diputados, pero es bastante pesada, ¿no? Por un lado tiene más de 360 artículos el DNU, y por otro lado la ley base, que también tiene una gran cantidad de componentes, así que entiendo que va a ser una discusión importante y habrá que ver, el DNU, como bien decías, si llega a ser rechazado por las dos cámaras, ahí cae, si uno la rechaza el Senado y el otro la aprueba, o queda sin tratar, sigue vigente el DNU, así que seguramente va a ser motivo de discusión y de... Tal cual. El oficialismo, Pablo, en voces de muchos de los diputados de la Libertad de Alianza, de la Libertad de Alianza y Avanza, perdón, y del PRO, planteaban esto como una vergüenza, como que sería la primera vez en la historia que un decreto de necesidad y urgencia caiga a partir de retraso en las dos cámaras. Digo, en este escenario, que además es conflictivo, no ayuda demasiado los insultos del presidente Milley hacia los gobernadores, ¿no? Y hacia estas cuestiones de, parece que el federalismo no es lo suyo, ¿cómo estás viviendo eso como diputado por Neuquén? Sí, en principio no sería la primera vez que se rechazaría un DNU, porque hay antecedentes, ayer lo puso Graciela Camaño, quien fuera diputada hasta el 10 de diciembre pasado, que ya hubo antecedentes de DNU... Bueno, el oficialismo se pone en víctima y dice que sería la primera vez en la historia, ¿viste? Como, qué sé yo, no sé. Sí, por eso digo que no sería la primera vez, pero bueno, sí sería un hecho, pero también sería la primera vez que un DNU con más de 300 artículos y que de alguna manera deroga leyes y avanza sobre cuestiones del Código Civil se aprobara también, ¿no? Creo que justamente por eso también es que genera discusión, y ya ha sido, por la justicia en muchos casos, ha sido desguachado, ¿no? La parte laboral, la reforma que de hecho se está planteando, o lo que se plantea desde la UCR y de algunos sectores que mandan una ley espejo, de hecho hay dos proyectos, uno en el Senado de Carolina Lozada y uno en la Cámara de Diputados de Martín Teta, que son espejos del DNU y que en todo caso se podrían tratar por parte y aprobar y hacer lo que no permite el DNU, y que de alguna manera algunas cuestiones que pueden ser institucionales o que pueden ser muy cuestionadas y que de alguna manera no tienen una urgencia como deberían ser los decretos de necesidad de urgencia, se podrían llegar a, de alguna manera, o modificar o sacar, ¿no? Creo que esta apuesta del Gobierno Nacional de todo a nada y como es de alguna manera el reglamento actual del tratamiento de los DNU, creo que complica bastante la estrategia y sobre todo en un momento político complejo, ¿no? Porque nos va a tocar tratarlo en la Cámara de Diputados, es el momento en que el ajuste al bolsillo de los argentinos se va a sentir más porque van a comenzar los aumentos de tarifas, ya venimos con una pérdida muy importante del poder adquisitivo y un aumento en los niveles de pobreza y los meses de marzo y abril se estima que van a ser los más duros en ese sentido, entonces creo que esto es una componente que va a tener que analizarlo bien porque también hace a la gobernabilidad de este Gobierno el tema de estas herramientas y sobre todo las señales políticas que se den. En este contexto también me interesaba tu mirada respecto de la oposición, sin caer en chicanas, pero digo, a mí a veces me llama la atención, ¿no? La conversión de algunos kirchneristas hacia el institucionalismo, ¿no? Habiendo vivido su Gobierno, hoy defienden la República, la Constitución, y suena raro, con lo cual de alguna manera muestra también de qué están hechos, ¿no? ¿Cómo estás viviendo vos también como opositor, si se quiere, la relación en la Cámara de las Fuerzas? Viste que el juez también dijo, en un momento ahora somos todos constitucionalistas y todos apoyamos la Constitución. ¿Cómo estás viviendo vos esta situación también? Yo creo que por un lado está esa postura del kirchnerismo, que ahora defiende instituciones, o cuestiones que antes decimos que fueron abandalladas, pero también una postura muy cerrada y muy poco democrática, muchas veces del gobierno o del oficialismo, ¿no? Que el que no hace lo que yo digo es un traidor, sobre todo lo que... Bueno, la Unión por la Patria zafa de eso porque ya saben dónde va a estar. Pero en el caso nuestro, por ejemplo, que cuestionamos algunas cosas, pero estamos dispuestos a... Aquí estamos de acuerdo, que entendemos que las herramientas que necesita el Gobierno Nacional para llevar adelante su gestión a dárselas, sufrimos continuos de agresiones, este tipo de cosas, ¿no? Cuando inclusive estamos protegidos por la Constitución de que no sea cuestionado, que no seamos agredidos por lo que uno vota, a lo que dice dentro del recinto, vemos como directamente desde la máxima autoridad nacional hemos sufrido ataques o este tipo de postura que se nos pide, ¿no? O está de... o todo o nada, o me hacéis lo que yo digo, o sos un traidor. Creo que de los dos lados hay complicaciones y enturbian la posibilidad de discusión. Por eso entiendo que debería ser o es importante que desde el oficialismo y sobre todo de la figura del presidente se apele al diálogo y a la construcción de consensos y que eso también va a alguna manera a desactivar la oposición o este tipo de posturas que, como bien decía, ahora son muy apegadas a la ley o a la institucionalidad cuando vimos que en muchos momentos no lo fueron, están así, ¿no? Así es. ¿Vos ves la posibilidad concreta, real, de que mi ley se apegue de alguna manera al diálogo? Parece bastante lejano a veces, de hecho no dialoga inclusive con su vicepresidenta a veces, ¿no? Cuando se le para de manos, digo, ¿lo ves posible eso? Porque en algún punto lo que viene haciendo y lo que hace inclusive, como ejemplo te doy el hecho de los gobernadores, sabemos que fuera del micrófono ha dicho que les iba a hacer pasar hambre si no lo apoyaban, no es muy afecto al diálogo esas cuestiones. ¿Vos lo ves posible eso? Espero que sí, porque también no siempre el que tiene que dialogar es el presidente, sino justamente para estar en el jefe de gabinete y lo he hecho, la reforma de la constitución de 1994 le da un rol preponderante al jefe de gabinete y de alguna manera también puede ser el que preserve en algunos casos al presidente, de alguna manera que sea el posible, ¿no? En lo político muchas veces se necesita, lo que estamos necesitando es que haya diálogo y legitimación de interlocutores, porque uno de los grandes problemas que ha habido durante el tratamiento de la ley Omnibus y durante estas instancias es la dificultad de encontrar interlocutores válidos que muchas veces se avanzaban en algunas cuestiones y después eran desautorizados por el mismo presidente o como hoy muchas veces tienen miedo de tomar decisiones también los funcionarios, porque lo que le ha pasado ahora al secretario de trabajo, que no era justamente el que tenía que custodiar la firma del presidente o que lo hizo meter la pata, pero terminan pagando el pato a alguien o en la búsqueda de algún culpable termina pagando el pato a un funcionario, creo que esto no es bueno tampoco para la constitución de diálogo, de confianza y de gestión básicamente, ¿no? Porque la ley, hoy tenemos la mejor ley del mundo, de hecho hoy el código penal que tenemos con el código que tenemos no debería haber hecho resuelto, pero después pasó por la gestión por la provincia que nos lleva adelante, por los funcionarios que lleven adelante que ejecuten las leyes, ¿no? Y hoy lo que estamos viendo es un serio problema de falta de ejecución dentro del Ejecutivo, que valga la reducción, ¿no? Pablo, yo siento que Rosario es un emergente de lo que está pasando en otras grandes ciudades del país, entre las que incluyo tal vez Neuquén y ahí viene la pregunta. El narcotráfico, bueno, creo que lamentablemente está ganando, es una batalla que lleva años y hace poquito nos han declarado la guerra a partir de lo que viene sucediendo en Rosario justamente que matan inocentes para generar el temor. ¿Cómo vivís y cómo sentís y qué nos podés contar de Neuquén en este sentido? Nosotros tratamos a veces de hablar con otras voces de otros sectores del país porque realmente esto creo que es un tema nacional y complicado. ¿Cómo está la situación en Neuquén y qué cosas tenés para decirnos al respecto? Primero que nada, hay mucha preocupación por lo de Rosario y sobre todo por el gobernador también, Maxi Pujaro, es de un espacio nuestro y la verdad que está dando una lucha muy difícil y creo que es importante el apoyo que han dado el resto de los gobernadores y todo el arco político a la lucha que están dando porque lo de Rosario es lo que nos puede esperar el resto de Argentina si no se controla y se corta a tiempo este tipo de avances y yendo a Neuquén particularmente con el tema del desarrollo de los hidrocarburos que uno muchas veces ve la cantidad de la plata que tiene por inversión, el desarrollo potencial de vaca muerta, pero a la par de eso vienen serios problemas sociales y bueno y justamente el narcotráfico y el consumo de sustancias peligrosas es uno de ellos. Neuquén tiene el índice de consumo de cocaína más alto del país por ser cápita, muy asustado, inclusive reconocido por el propio sindicato de petroleros, ¿no? El alto nivel de consumo que hay y creo que es de las cuestiones que hay que solucionar, ¿no? La industria extractiva, donde hay agua, los trabajadores están mucho tiempo lejos de la familia y con una disponibilidad de recursos importante porque los sueldos en general son buenos en la industria agrocarbógena. Eso es de alguna manera un caldo de cultivo para lo que hace al narcotráfico y también que proliferen otro tipo de actividades ilegales como la prostitución y algunas prostitución que vienen asociadas al juego también, la ludopatía que también es un tema que aquí en uno va a los pueblos y donde hay más, o el mejor edificio es el del casino, ¿no? En muchos casos. Entonces, es parte del problema que tenemos los neuquinos y que trae el desarrollo justamente de los hidrocarburos y vaca muerta que tiene muchas cosas buenas, mucha cantidad de ingresos de recursos, pero por otro lado estas cuestiones y la posibilidad también de no solamente el narcotráfico sino otro tipo de delincuencia organizada porque se pone en el radar neuquén que hay dinero, que hay disponibilidad de recursos, entonces también nos pone a eso y bueno, la necesidad de que la fuerza de seguridad, la inteligencia y todo se trabaje proactivamente en evitar que eso llegue porque también el otro gran riesgo es que si se los persigue en Rosario al crimen organizado se puedan ir a otro lado y bueno, y a la hora de buscar justamente los lugares como Neuquén donde se ve que hay posibilidad de desarrollo económico de una sociedad que está consolidándose o con una identidad que todavía se está formando por ahí son los lugares donde hay que mirar con atención de que en la medida que lo dejen de otro lado no se vengan para acá. Pablo, te hago la última y obviamente desde ya te agradezco mucho por este ratito que nos estás regalando. Tiene que ver con la política exclusiva, casi la partidaria te diría. El radicalismo creo ha retomado cierto protagonismo, bienvenido protagonismo, en el último tiempo a partir de este, bueno, había perdido brillo con el PRO, me parece a mí, en épocas de Macri y demás. Hoy creo que está resurgiendo en algún punto. ¿Cómo ves el radicalismo de cara al futuro, como opción y dentro de una oposición de la que se puede decir, con la que se puede hablar o dialoguista? ¿Cómo viene eso? Sí, creo que es una construcción que hay que ir haciendo. Hoy hay cuestiones que hay que dar discusiones dentro del partido, creo que justamente lo que hace el posicionamiento, pero tenemos una gran oportunidad. De hecho, hoy queda claro en las dos cámaras que el número para volcar, yo era el fiel del avalanso, para volcar para un lado o para otro, lo tenemos dentro del radicalismo, creo que es una posición importante y que hay que también manejarla con responsabilidad. Exacto, y aprovecharla, ¿no? Y aprovecharla, sí, porque creo que hay una gran oportunidad de posicionarlo como partido, con gran cantidad de dirigentes jóvenes, como antes nombraba a Pujaro como gobernador, a Rodrigo de Loredo, que es el presidente de nuestro blog, que hay muchos, Martín Lutó, el presidente del partido, tenemos distintos gobernadores también que están haciendo muy buena función y creo que tenemos una posibilidad de posicionarnos de cara al 2027 y de alguna manera que esta cuestión de extremos que venimos viviendo, de la posibilidad de encontrar una instancia donde se defiende la institucionalidad, uno ve los gobernadores o las provincias gobernadas por radicales o los municipios, en general hay muy buenas gestión, no se ejecuta, se está cerca de la gente, entonces creo que también hay que mostrar esa capacidad de gestión que tenemos dentro del radicalismo, que por ahí en las provincias y en los municipios se muestra, pero en lo nacional no, por alguna experiencia también. Sigue faltando, sí, sí. El tiempo se lo está faltando, cómo poder mostrarlo, pero creo que hay una gran oportunidad y ahí está el desafío de construir, porque también gobiernos como este que llegan sin construcciones, sin tener una estructura política grande o un partido detrás como es el caso Millet y ha habido otras opciones en el mundo, también terminen de alguna manera o generan de alguna manera una situación compleja en la oposición de cómo posicionarse o de cómo encontrarle la vuelta, ¿no? Entonces creo que tiene un gran desafío esto que está pasando en Argentina, que evidentemente es el resultado de que se han hecho las cosas mal desde mucho tiempo y hay un hartazgo en la sociedad, pero cómo canalizar esto en procesos que después sean virtuosos y que podamos construir un país en serio, con institucionalidad y que funcione. Así es. Pablo, te agradecemos mucho por esta comunicación, seguramente cuando la política lo demande o la nacional o la partidaria estaremos nuevamente contactando. Te mando un abrazo grande. Bueno, muchas gracias por el espacio y un saludo a toda la audiencia y un abrazo. Gracias, mijo. Era Pablo Servis, diputado por Neuquén, de la Unión Cívica Radical.